Hay cosas que yo puedo perdonar, pero hay cosas que tú tienes que explicar Porque yo siempre tengo que esperar en una esquina, mientras tú bailas con alguien más Yo no soy nadie para desconfiar, pero últimamente nada ha sido igual Piensa dos veces antes de jugar con mi cariño Que estoy dispuesto a hacerte llorar Porque yo no, 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 no puedo verte con alguien más Porque yo no, 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 no puedo verte con alguien más Hay cosas que yo puedo perdonar, pero últimamente nada ha sido igual No te sorprendas si algún día estás sin mi cariño Estoy en brazos de alguien más Porque yo no, 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 no puedo verte con alguien más Porque yo no, 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 no puedo verte con alguien más No quiero descubrir que te vas a ir No puedo permitir que me engañes a mí Como yo te engaño a ti No quiero estar de alguien más Porque yo no, 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 no puedo verte con alguien más Porque yo no, 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 no puedo verte con alguien más Porque yo no, 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 no quiero verte por alguien más